Hola, el día de hoy les vamos a presentar la rebanadora industrial de la marca NOVA. Nuestras rebanadoras cuentan con cuchillas de acero inoxidable, un descortezador para nuestros panes y asimismo un accesorio para poder embolsarlo posterior al corte. Cuenta con 31 divisiones y vienen en formatos desde 15 centímetros de ancho hasta 34 centímetros de ancho. Estrifásica tiene un sistema de seguridad incorporado y nos favorece en la estandarización de los cortes y en la rapidez en el proceso del corte de pan de molde. La Bordecaz en el proceso del corte de meticulas en el proceso coste de temporásem rápida de la manera nasional úde. Cuentaättra Burger de atacas al archivo. Cuenta Presenta 3